Este café que hoy cumple 80 años, es un café que ha sido declarado Patrimonio Histórico del Departamento y bueno, es parte de las tradiciones y de las buenas tradiciones de Godoy Cruz. Mi abuelo lo fundó en el 38, en la calle Paso Los Andes y Peregrini, y después lo continuó mi papá, donde estamos ahora, en el 70. ¿Qué es para nosotros? Bueno, para mí por lo menos es el lugar, como todos los argentinos, del encuentro de la mañana, del inicio del día, del diario, de la charla con mi esposa. De estar en el Sporman, de esto que me dejó mi papá. Como ustedes saben, el municipio ha empezado una tarea de revalorización y reformas en la calle Paso Los Andes. De hecho, en este mismo lugar, en el café, firmamos el convenio con el gobierno provincial para la segunda etapa de esa obra, que va a empezar ahora, dentro de unos pocos días, a fines del mes de junio. Y bueno, es poner en valor, no tan solo las calles y los lugares que son referentes de Godoy Cruz, sino también la historia del departamento. Y bueno, esto es parte de la historia de nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.